El motivo de esta rueda de prensa es para aclarar todos los rumores que se han vertido en los últimos dos días. Quiero decirles que sobre todo soy un patriota, que le tengo amor a Quintana Roo y que voy a seguir luchando para la transformación de este Estado día con día. No importa las batallas, que se tengan que pelear, pero de que vamos a ganar la guerra, no tengan duda, la vamos a ganar. Con respecto a las noticias que se dieron el lunes, quiero decirles que es verdad que la candidatura de un servidor del Distrito 3 la bajaron. Pero quiero aclarar que esta candidatura se la quitaron a Encuentro Social, no a Greca. Cuando a mí me ofrecieron ser candidato a diputado federal, les dije que la única forma de que yo aceptaría ser candidato al Distrito 3 es que me blindaran en una candidatura pluri. Porque yo sabía que podía pasar esto, porque en ningún momento dije que quería ser diputado, siempre dije que quería ser senador. Sin embargo, acepté con humildad y con responsabilidad y con amor esta candidatura. Pero quiero decirles que mi candidatura a la Diputación Federal está firme en la plurinuminal de mi partido. Que esta candidatura del Distrito 3 se la quitaron a Encuentro Social, porque era un diputado más que iba a tener Encuentro Social. Yo no puedo ser diputado dos veces, entonces yo nada más puedo ser diputado. Entonces, yo tengo mi posición asegurada en la plurinuminal. Y por lo tanto, a mí lo que me agregó, no lo perjudicaron. A mí me quitaron el esfuerzo, porque ya saben que soy muy responsable, me apasiona, de hacer una campaña exhaustiva que iba a hacer. Entonces, me ahorraron tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, porque igual yo tengo una posición asegurada en la plurinuminal. Entonces, Encuentro Social. Ayer me reuní, lunes y martes tuvimos un curso, todos los candidatos, sobre la fiscalización de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, está ahora sí que la pelota en su cancha. Si ellos van a impugnar esta decisión, si ellos van a pelear este espacio en los tribunales, pues es un problema del partido, no es un problema de Gregg. Entonces, por lo tanto, ya será el partido quien decida si pelea esta posición en los tribunales. Trabajaré incansablemente desde la trinchera que esté, no importa si soy diputado, senador, regidor o no tengo ningún puesto. Hoy por hoy soy Gregg y como Gregg seguiré trabajando a favor de la sociedad para despertar la conciencia de los quintanarroenses, para que tengamos un quintanarroo en paz, con justicia y con progreso. En esta vida uno no puede decir lo que va a suceder, simplemente es un espacio del partido. Si el partido decide cambiarme, pues me cambiará. Entonces, hoy por hoy el presidente confirmó, ratificó su compromiso con mi persona de ese espacio. Porque además no aparece en la lista, pero en el registro sí. O sea, a mí me entregaron el registro. Lo sacaron de la lista para cambiar, para modificar el suplente. Pero yo estoy en la lista registrada, porque el Partido Encuentro Social registró la lista ante el INE. Sacó la fórmula para modificar la suplencia, pero yo estoy registrado en las listas que el partido registró ante el INE. En todas las coaliciones hay problemas, en todas las coaliciones. Quiero decirles una cosa, la coalición que más cohesionada va a nivel nacional es, juntos haremos historia, la coalición de PRI y verde está disfuncional en todo el país, la coalición del PAN y el PRD está disfuncional en todo el país. La coalición más completa, la que más cohesionada va a la elección de todo el país es la de Juntos Haremos Historia, que es Morena, PT y Encuentro Social. Así es que no me digan que somos la que está más... Al contrario, somos la más sólida coalición con la que se va a ganar este primero de julio la presidencia de la República. Hechos, no palabras.